En lo que va de 2023, la Línea 1 del tren ligero ha suspendido operaciones en 18 ocasiones por actos de vandalismo o sabotaje. En ningún otro año se registró tal cantidad de acciones de este tipo contra instalaciones de este transporte masivo. Todos los eventos de sabotaje se registraron en el tramo a nivel de calle de la Línea 1 entre la Estación Santa Filomena y Periférico Sur. Se trata de personas que arrojan objetos a las catenarias, cables que transmiten la energía eléctrica y que en caso de tocar los tirantes de los trenes provocarían un cortocircuito que inhabilita a la unidad. Además de las 17 ocasiones en que se han lanzado objetos a los cables este año, también se documentó un evento donde lanzaron un objeto contra el parabrisas un tren y un coche que se atravesó. 19 eventos en 2023. La primera ocasión que se lanzaron objetos a las catenarias ocurrió hace casi un año, el 26 de septiembre de 2022, y los incidentes se han replicado a lo largo de 2023. Hubo ocasiones donde lanzaron objetos hasta en cuatro ocasiones en una semana. Por medio de una solicitud de transparencia entre 2013 y 2022, el Tren Ligero documentó 62 eventos que se tuvieron que suspender operaciones a causa de eventos atribuidos a terceros, como ramas caídas sobre las vías, vehículos atravesados o que colisionaron contra el tren, incluso lonas sobre los cables. Pero este año suman 17 episodios donde el tren suspendió operaciones por objetos lanzados al cableado. Se solicitó una entrevista a Citeur, pero de momento no ha habido respuesta. Algunos de estos objetos son lanzados desde puentes peatonales en el corredor de la línea 1, por lo que las autoridades hacen un llamado a que se denuncie cualquier acto vandálico de este tipo que pudiera acarrear consecuencias graves para los equipos y afectar las operaciones en todo el sistema. Personas entrevistadas reconocieron que de observar a alguien saboteando las líneas sí lo denunciarían, pues la afectación es colectiva. Pues que está parado, que porque está descompuesto, cuando se sale, que se descomponen. Si a usted le tocara ver a una persona, no sé, lanzando algo a las vías, a los cables, ¿usted lo denunciaría? Sí, claro, porque no se afecta, claro que sí. Claro. ¿Por qué? Pues porque es un servicio para todos y no podemos permitir estas cosas. Pues sí. ¿Por qué? Porque no deja pasar a los que tienen prisa o... Héctor Escamilla, Meganoticias.